Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, acá ya con ganas de que empiece el torneo y con el trabajo que ha sido muy fuerte en esta pretemporada. Profe, regresemos un poquito en el tiempo, recientemente ustedes cumplieron una gira por Estados Unidos, ¿qué conclusiones quedan de los partidos? Sí, si nos basamos en los resultados, creo que no fueron del todo lo positivos, pero en el conocimiento del plantel, de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, creo que fue muy positivo, se hicieron buenas cosas, agarraron muy rápido lo que pretendemos, es un plantel con muy buenos jugadores de carácter y mostraron su carácter en el último partido que afortunadamente lo ganamos, con base en ese carácter que te digo que los muchachos siempre quieren ganar. Eso es un tema muy positivo porque nosotros siempre somos unos convencidos de que el trabajo en equipo saca adelante a cualquier institución, a cualquier proyecto, entonces, por ese lado lo platicaba con Diego, con el profe Pablo y con el cuerpo técnico que nos ha estado acá, que la verdad había un grupo muy unido, que sufrimos en esta gira de escalabros, pero ellos mostraron siempre el carácter, la personalidad y la unión para salir adelante. Físicamente, ¿cómo acabó esta primera etapa tan exigente de la preparación? Bien, la verdad que en ese tema de lo físico también, porque no tuvimos ningún jugador lesionado muscularmente, desafortunadamente en un encontronazo Andy Ruiz tuvo una fisura, pero un golpe de los normales del juego y en lo que respecta a contracturas musculares estamos bien. Tengo muchas sensaciones de alegría, de compromiso, de las ganas y la obligación de entregarnos para seguir dándole títulos a este club que es muy grande. Son muchachos que ya lograron algo histórico en el Campeonato Sub-20, son buenos jugadores, además de que son buenos jugadores las referencias que tenemos y lo que yo he visto aquí de ellos, son buenas personas y jugadores que no se han conformado con lo que hicieron, sino que quieren más. Ahora la idea es nosotros como club apoyarlos para que hagan una carrera muy buena dentro de la primera división y que sigan creciendo ellos. Y por qué no que el jugador de aquí de municipal salga al extranjero. Un rival complicado, siempre Cobán, en mi experiencia, en lo que he vivido acá en la Liga de Guatemala, es un equipo que siempre se arma bien, que juega bien al fútbol, que siempre arma planteles para querer darle satisfacción a su afición. Entonces esperamos, como todos los partidos, un juego que va a ser complicado, pero bueno, haremos lo nuevo, esto hemos trabajado y vamos a tener una línea que es a no salirnos y entregarnos partido a partido. Bien, creo que tenemos posibilidades, ya hemos analizado también al equipo que nos toca al Real de la Vega, entonces estamos bien, tenemos plantel para afrontar los dos torneos, veo mucha competencia dentro del equipo, entonces es muy bueno para encarar estos torneos.